Muy buenas Peñita Youtube, ¿qué tal estáis? Soy Circo y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os vengo a encontrar un evento que se va a celebrar los días 20 y 21 de diciembre en la localidad de Torremolinos, la provincia de Málaga. El evento se llama Salón Manga de Torremolinos y esta es su cuarta edición. El lugar donde se va a celebrar el evento va a ser en el Palacio de Congreso de Torremolinos, que como siempre en todos mis vídeos informativos, abajo en la descripción, os dejaré el enlace del mapa para que sepáis dónde se hace este evento y por lo menos no os perdáis. Con respecto al tema de las entradas, lo único que va a haber es un precio único para cada día, no va a haber precio de dos días ni nada, sino precio diario. El precio diario es de 3,90€ y bueno, como siempre, pues abajo os dejaré también esa información para que os ubiquéis rápido, rápido, rápido cuánto puede costar el evento. A nivel de invitados van a venir, bueno, o según como he leído yo, van a venir 4 invitados, de entre ellos están María Aurora Rodríguez, Irene Martín, de Irene's Art, Pablo Burgos Gutiérrez y AT Studio, formado por Aire Encriado y Stephanie Salomon. A nivel de actividades habrá una gran variedad de actividades, de entre ellas, bueno, habrá el tema de los videojuegos free play durante todo el día, habrá también juegos de mesa, pintacaras, concurso cosplay, concurso de dibujo, juegos de mesa tales como Hombre Lobo, el Carcassón, habrá también Guerra de Pañuelos, el Colonia de Juego de Mesa, el Tekken 6, o sea, va a haber un montón de juegos, un montón de actividades, un montón de torneos, que os aconsejo que veáis la página web de Torremolinos, del Salón Manga de Torremolinos, para que os informéis muy bien de lo que hay. Habrá también stands, ya sea comerciales y no comerciales, habrá un poco de todo, habrá de todo tipo de merchandising, habrá cosas hechas a mano, un poco de todo. Y no tengo nada más que comentaros sobre este evento, ya sabéis que abajo en la caja de la descripción os voy a dejar la información detallada de ciertas cositas para que os informéis rápido, tales como la página web, tales como las redes sociales, las actividades, las entradas, el lugar, todo para que no os perdáis, para que no os desvistéis y sepáis bien a lo que os vais a enfrentar en este Salón Manga de Torremolinos. Y comentaros que estaré allí en el Salón Manga de Torremolinos como prensa, estaré allí haciendo fotos, vídeos, daré un poco de entrevista, y que si me veis por allí, no os cortéis, llamadme, decidme, ciquete, qué pasa, o lo que sea, o lo que os ocurra. Os voy a saludar con buena cara y seréis bien recibidos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y nada más que comentar, muchísimas gracias por ver este vídeo, ya sabéis que podéis hacer un like favorito, os comentad en este vídeo, y nos vemos en otros mis vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!